¡Suscríbete al canal! Y todavía a lo mejor dice, bueno, pues Super Astro es del Consejo, esto y lo otro. Cuéntanos, Carneto, ¿cómo fue esto de que tú dijiste, gracias a la serie y estable al Consejo, a los Lutero, cómo fue que se tomó esa decisión? Fíjate que para Super Astro Jr. y para la persona que está atrás de este personaje fue algo muy difícil. ¿Por qué? Porque fueron tres años que le entregué alma, corazón y vida a la empresa. Pero también me voy con un poco de tristeza. ¿Por qué? Porque la empresa no ha sabido o los que están dentro de ella organizando no han sabido aprovechar al talento que tienen. Porque el Consejo Mundial de Lucha Libre, yo que entrené desde, ahora sí puede decirse, desde cantera, ¿no? Y conviví con los jóvenes. Hay mucho nivel que no te puedes imaginar. Te puedo decir que traen más nivel que yo. Y es algo muy triste. Entonces, yo esta decisión me costó mucho trabajo. Esta decisión la tomé a raíz de la pandemia. Yo estaba muy desesperado. ¿Por qué? Porque también, pues, sí estoy joven, pero no tanto como quisiera como otros chavos, ¿no? Que han llegado como otras estrellas ahorita, ¿no? Que han llegado a mi edad ya a planos estelares, a ser campeones, a representar empresas. Entonces, me llegó como esa desesperación. Y mucha gente, mucha gente me decía, ¿no? Salte de ahí. Tú tienes, tu talento tiene para brillar mucho más. Y ahí no lo están aprovechando. Entonces, yo me aferraba, me aferraba. Y hasta que llegó el momento que me di cuenta. Y es algo que, que tristemente, sí, desaprovechan el talento que tienen. Trayendo gente de fuera, este, trayendo, debutando gente que ni nadie conoce. Y luego, luego, en, en este, en carteles semifinales, estrellas, que a la vez, qué bueno por ellos, ¿no? Los felicito. Que aprovechen. Pero sí habemos abajo jóvenes que hemos picado piedra. Nos ha tocado enfrentar a los más colmilludos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ahí seguimos, ¿no? Entonces, yo lo único que dije fue, le agradezco a Dios, le agradezco a mi padre y a mi familia. Le agradezco al señor Paco Alonso, en paz descanse, que él fue el que me dio la oportunidad. Le agradezco a los señores de programación y, por supuesto, al Consejo Mundial de Lucha Libre y al señor Luteroz, por esa oportunidad. Espero, en algún momento, Super Astro Junior tenga las puertas abiertas para regresar, pero no como el Super Astro Junior que se fue. Para regresar como una potencia a nivel mundial. Entonces, la verdad que fue algo muy triste. Fue una decisión muy complicada, que aún puedo decir, tengo un nudo en la garganta. Pero yo sé que esto que hice es para darle una proyección mejor al personaje de Super Astro Junior. Super Astro Junior, yo te pregunto, tú que estuviste ahí. ¿Es necesario que para que alguien escale en el Consejo Mundial necesitas tener un buen padrino, un buen camarada, un buen compa en la serie y estable? ¿Es necesario? Pues, mira, yo no sé, yo nunca me metí a eso. Yo siempre ni me preocupaba de mis compañeros. Yo siempre me dediqué a mí, a entrenar, a mi lucha, a mi trabajo y a cuidar mi trabajo, ¿no? Entonces, yo siempre puedo decir y puedo pararme el cuello que por mi trabajo me gané un lugar dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y me enfrenté a los mejores que están abajo, que en algún momento fueron estrellas, como lo es Virus, Raciel, Cancerbero, Nitro, Sangre Azteca, Tigre Metálico, puro luchador calador. Que hoy me voy con esa satisfacción de que pude enfrentarlos y que me pude ganar un respeto. Y te digo, yo nunca me metí en eso, no sé cómo esté ahorita, solo sé que es muy triste ver, ¿no? Que no aprovechen al talento joven. Incluso tú trajiste un proyecto que incluso hablamos de ellos aquí en la página, que eran los nuevos cadetes del espacio que eras tú. Era lo que es este Sonic y lo que es Alcón Suriano Junior. ¿Tú llegaste a presentarle ese proyecto al Consejo Mundial de Lucha Libre o solamente lo expresaste en redes sociales? Mira, como tal lo expresé abiertamente, pero mucha gente nos pudimos dar cuenta que fue un boom. Que a la gente le llamó la atención, fuera quien fuera. Querían ver a Super Astro Junior con una nueva tercia. No se dio, ni modo, ¿no? Nosotros, en mi caso, yo, aquí en Tijuana, que venimos con el Cholo, los verdaderos cadetes del espacio. La verdad que la gente quedó emocionada y quiere volvernos a ver juntos. Y pues esperemos que muy pronto, ¿no? Poder estar en empresas americanas formando otra vez los cadetes del espacio. Y aquí en Tijuana, ¿no? Aquí en Tijuana, que se vuelvan a dar esas tercias que antes había. Entonces, pues, fue una propuesta abiertamente, pero fue más que claro que no les interesó, ¿no? Pero no te dijeron sí o no, cálanle a ver o esto. ¿No te contestaron nada? Pues, fíjate que en el momento que yo lancé eso y vi que no hubo respuesta, fue cuando yo pedí mi tiempo fuera en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Por qué? Porque no me sentía ya seguro. Fue la gota que derramó el vaso. Sí, o sea, no, deja eso. Yo personalmente me sentía diferente, ¿no? No era el Super Astro Junior que fue en el 2019, antes de la pandemia. Entonces, lo que decidí hacer fue una pausa. Dejé de luchar casi seis meses o menos. Sí. Pero seguí entrenando, seguí entrenando. Empecé a luchar por fuera. Entonces, fue el momento, como dices, fue la gota que derramó el vaso que dije, no, necesito probar afuera. Y fíjate que... Super Astro Junior se estaba estancando ya. Y fíjate que Super Astro Junior fue uno de los pocos luchadores. Porque tú te diste cuenta que muchos compañeros regresaron a luchar, subiditos de peso, lentos, con poca condición física. Y tú, ni una cosa, ni otra, ¿eh? Ni una cosa, ni otra. Traías tú mismo, tú mismo, tú misma condición física. Tú mismo físico. Y se veía que Super Astro Junior, aunque no estaba luchando, se veía tivo de perdida en el gimnasio, de perdida, pues cuidándose. Sí, no, no. Yo, el gimnasio, a mí me sirvió mucho para salir de muchas, de una depresión, de sentirme mal. A mí me ayudó mucho. Yo fue lo que, donde me aurillé a, en vez de agarrar el vicio, fue a donde me enseñó mi padre. Y me metí al gimnasio de lleno y ahí estuvo el apoyo de mi madre, de mi hermana, de mi padre. La verdad que, ¿qué más puedo pedirle a la vida, no? Una hermosa familia y, pues, la bendita lucha libre que, la verdad, la verdad, ni en la pandemia ni me dejó de dar. Entonces, también es algo que le agradezco mucho a mi tío Solar. Y estoy muy agradecido con él porque, gracias a él, en la pandemia, tuve que comer y la lucha libre no me dejó. Entonces, este aire que está tomando Super Astro Junior, que a lo mejor no se ve muy activo, pero se puede ver aquí en Tijuana, yo ya lo dije. A mí me gustaría convertirme en un ídolo de aquí, de Tijuana, y posteriormente ser reconocido a nivel mundial, ¿no? Pero quiero darle a la gente algo diferente, que vean un Super Astro Junior con un mejor físico y, a lo mejor, algo nuevo en su lucha. Así es que sería fantástico. Siempre es bueno ver buenas evoluciones en los gladiadores y la gente siempre lo toma de manera, pues, al 100% correcta. Ahora yo... ¡Suscríbete al canal!